Ella, de Juan Carlos Onetti. Cuando ella murió después de largas semanas de agonía y morfina, de esperanzas, anuncios tristes desmentidos con violencia, el barrio norte cerró sus puertas y ventanas, impuso silencio a su alegría festejada con champán. El más inteligente de ellos aventuró. ¿Qué quieren que les diga? Para mí, y no suelo equivocarme, esto es como el principio del fin. Tantas cosas, pobres millonarios les había hecho tragar ella. Y lo triste era que ella había sido infinitamente más hermosa que las gordas señoras, sus esposas, todavía con olor a bosta, como dijo en Argentina. Ahora también podían tragarse las sonrisas cordiales con que habían acogido las órdenes y las humillaciones. Porque todos sentían, sin más pruebas que discursos vociferados en la plaza mayor, que ella era, en increíble realidad, más peligrosa que las oscilaciones políticas, económicas y turbias, de él, el mandatario mandante, el que a todos nos mandaba. Cuando al fin ella murió, rematando esperanzas y deseos, estábamos al fin de julio, en una fecha abundante en crueldades, en frío, viento, aguaceros. Gracias.